¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo que me apetecía muchísimo hacer que es como el vídeo de tendencias de este verano en cuestión de maquillaje. Me apetecía muchísimo hacerlo porque hace nada estuve en una MAC Technique, creo que se llama, que son las clases estas que te imparten en MAC y la dio José Ojeda y me encantó. Es como la que más me ha gustado de todas las que he estado porque es como que sales con ganas de hacer cosas. ¿Te gustó el maquillaje que hagan? Es como que te da trucos y te, no sé, te encanta. A mí este hombre me encantó. Entonces me apetecía como medio reproduciros ese maquillaje. Casi se me cae todo. Bueno, me apetecía como medio reproduciros ese maquillaje porque no tiene nada que ver conmigo en realidad. Bueno, es este que llevo yo ahora. Que en realidad creo que no es muy yo porque es bastante natural aunque no sé si en cámara se aprecie, pero lleva muchos menos productos de los que yo utilizaría de normal. Y en realidad el resultado me ha gustado, por eso quería compartirlo con vosotras para que tengáis más alternativas para este verano porque en realidad José Ojeda dijo una cosa y creo que tiene mucha razón. Que si en verano te quitas capas porque tienes calor y necesitas llevar la piel más al descubierto porque vas a ir con una mega máscara en la cara y en realidad eso me hizo pensar mucho. Yo por la noche creo que seguiré con mi rutina para, si salgo por la noche y eso, de verdad sí creo que utilizaré productos más fijantes y más que te hagan la piel perfecta pero entienda que para el día a día, en verano, igual no es lo más adecuado. Entonces, este maquillaje me gustó mucho, me parece que es bastante sencillo, creo que es muy favorecedor que para todos los días, como es tan rápido, te lo puedes hacer en un momento y no sé, me encantó. Y me encantaron, o sea, en realidad sí que me gustaron mucho las tendencias porque por ejemplo una de ellas es como llevar la piel así como que parezca una segunda piel y a mí ese efecto me encanta. Aunque yo últimamente, como ya os he dicho, tomo alguna que otra imperfección. Entonces esta tendencia es como justo ahora, no te podías haber esperado un tiempo que se me pasase esto. Pero bueno, confiemos en que se acabe yendo y pueda llevar esta tendencia yo como la que más. Así que os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis, que os guste y muchas gracias por verlo. Lo primero que voy a hacer es limpiar bien la piel con el agua micelar de Bioderma porque es necesario como, aunque te hayas aplicado tu hidratante y todo hace unas horas, antes de empezar justo el maquillaje, es necesario volver a hidratar para que la piel esté como más fresca. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el contorno de ojos que es este, que es el Lightful Sea de MAC y lo voy a aplicar como nos enseñaron. Hay que echarse un poquitito en la mano y entonces con una brochita, en este caso la mía no es de MAC, pero bueno, es esta de Sephora, es la típica que es como para base de maquillaje. Y lo que hay que hacer es coger un poquito del contorno de ojos, descargarlo en toda esta zona a golpecitos y una vez que esté descargado hay que dar como un masaje en la dirección de los pelitos de la ceja para hacer que penetre bien y como para mejorar la circulación de la zona. En este caso, José me acuerdo que nos dijo que había visto verdaderas maravillas en los ojos gracias a este masaje, así que vamos a probarlo. Es necesario hacerlo con los dos ojos cerrados porque si solo tienes uno es como que lo estás tensando y con los ojos cerrados es como que estás súper relajado. Para hidratar la piel vamos a utilizar, yo tengo una muestra, no tengo la de verdad, y es la Mineralize Charge Water, también de MAC, que lo que hace es aportar como mucha hidratación pero se absorbe enseguida. Y la gracia de utilizarlo con pincel, nos contaron que es porque así la piel es como que no se soba y permanece radiante y con mucha luz durante más tiempo y hace que el maquillaje quede mejor. Como os he dicho, yo no tengo la brocha de MAC, pero creo que si me aficiono a utilizarla y a ser constante y tal, creo que sí que me la cogeré porque la verdad es que sí que se nota diferencia y el pelo es como muy diferente. Y yo la lavo cada vez que la utilizo porque al ser este pelito tan sintético, para la siguiente vez ya está seca, entonces me parece más higiénico si va a estar pasándose por la cara. Y como podéis ver, tengo bastantes imperfecciones, entonces este maquillaje en realidad no creo que sea la cosa que más me favorezca en estos momentos, porque si llevan las pieles como muy piel desnuda, efecto desnudo, que parezca que no llevas nada de maquillaje, entonces realmente se utilizan bases que tienen muy poca cobertura para que se transparente la piel, digamos, que quede como que no vas maquillada, digamos. Entonces yo voy a utilizar una base así, pero en estas zonas voy a tener que corregir sí o sí. Una de las bases que para mí mejor y más bonita dejan la piel en plan de luminosa y que parezca que no llevas nada, es la Face & Body de Make Up For Air, así que voy a utilizar esa, con la... Hay que agitarla muy bien antes de usarla y la voy a utilizar con la Beauty Blender. El corrector que voy a utilizar es este de Amazing Concealer porque me cubre, pero no me llega a iluminar como otros correctoros que tengo que son más claritos, que sí que iluminan muy bien la zona. Porque se trata como que la piel quede uniforme, como que la tienes así de verdad. Y obviamente también voy a tapar todas mis imperfecciones. Y como las pieles se llevan como desnudas pero bronceadas un poco por el sol, no una cosa ahí súper morena, sino un poquitín bronceadas, voy a utilizar este polvo que en invierno me quedó oscuro, pero que en realidad es un polvo así bronceador que tiene un poco de destello barra luminosidad, un halo bronceado precioso, que es este de Sanific de Liera, que tiene protección solar del 30, entonces me parece maravilloso. Lo que no me gusta mucho es el formato, que te lo tienes que aplicar así, que en realidad es genial para hacerte algún retoque cuando estás por ahí, pero que para ponértelo en casa es como un poco engorroso. Entonces yo lo que hago es lo aplico así. Y luego con una brocha de polvos cualquiera es como que lo reparto para que quede bien difuminado todo. Y esta temporada todo es así como que bien luminoso, entonces en los ojos voy a utilizar el Paint Pot de MAC, el Vintage Selection, que es el que utilizamos allí, y la verdad es que yo ya lo tenía, pero fue como que lo redescubrí, fue como pero qué precioso, es como he dejado de utilizarlo. Entonces es el que voy a utilizar, lo voy a utilizar con la brochita esta de MAC, que es la 233, que en realidad es genial, porque tiene una parte sintética y una parte de pelo, entonces es como dos pinceles en uno. Y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil, o sea, móvil y no móvil, la verdad, porque es como lo utilizamos allí. Entonces es como que descargas todo el producto aquí, y luego vas subiendo hacia arriba. Y la verdad es que queda un efecto precioso poniéndolo sombras encima, porque yo este siempre lo había utilizado solo, pero con una sombra encima queda precioso, ya lo veréis. Y la cuenca la voy a hacer con este color, que es como un kaki grisáceo marrón, es el tono coquet, no sé si lo acabo de decir, bueno, es el tono coquet, y voy a hacer la cuenca de una forma que sinceramente yo nunca la había hecho, porque yo siempre es como que te fijas donde tienes la zona que se mete, pues nos contaron que no, que donde hay que fijarse es en el hueso, y dibujar el... dibujarlo en la zona donde está el hueso. Así que es lo que voy a hacer. Se supone que al dibujar la cuenca tan arriba, lo que haces es abrir bastante el ojo, y digamos que los tonos que se utilizan son tonos tierra, tonos como super naturales, o por el contrario tonos del mar, azules, aguamarinas, ahora os enseñaré una paleta que tengo, que en realidad es como que reúne todos los colores, pero bueno, voy a acabar esto, y voy a utilizar para el párpado móvil, esta sombra que es la sombra arena, que la verdad es que nunca jamás creo que me hubiese fijado en ella, pero es como un tono super natural, arena, pero que tira un pelín más como al melocotón clarito, y tiene mini, mini, no son destellitos, sino como que es un poco irisada, digamos, no pone el acabado que tiene, pero es que igual no lo ponen las otras, lo estoy inventando. Bueno, y la voy a aplicar con el mismo pincel que ha aplicado antes el Paint Pot, pero por la parte que es de pelo natural, que es para aplicar polvo suelto, que no sea en crema. Y me encanta como queda, ya os digo, con el Paint Pot debajo, porque de repente esta sombra es como que tiene miles de destellitos, y queda preciosa. Y como para integrar bien bien esta sombra, lo que vamos a hacer es aplicar esta misma sombra, debajo aquí de la ceja un poco, entonces como que todo el ojo está hecho en tonos marrones tierra. Mirad, esta es la paleta que digamos que reúne todos los colores, ahora, todos los colores de la temporada. Estos dos de abajo son los que hemos utilizado, que son coquet y arena, y estos dos de aquí son blue calm y steamy. Me parecen unos colores preciosos, y que creo que entre ellos también puedes jugar mucho, y por ejemplo, puedes hacerte un maquillaje en tonos marrones, y añadirte la línea azul, o hacerte la en tonos azules y añadirte la línea marrón, no sé, me parecían unos colores preciosos para esta temporada. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar una línea, un eyeliner, con este... eyeliner que se llama Brown Border, es un marrón normal y corriente, entonces lo que voy a hacer es dibujar la línea, y luego difuminarla con el mismo pincelito que estoy trabajando todo el rato, con el 233, porque se trabaja la verdad súper bien. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero por la línea inferior. Y ahora voy a delinear la línea de agua tanto interna como... o sea, tanto interna, tanto de arriba como de abajo. Y ahora hay que asegurarse de que el rabillo de abajo está unido con el de arriba. Para las cejas buscamos algo natural, que no sea tampoco muy recargado, simplemente como rellenar un poco la ceja, que quede bien marcada, pero que no sea la típica ceja hecha con el Brow Pomade de Anastasia. Entonces voy a utilizar el lápiz, que es el Brow Wings, que debe dejar un acabado bastante más natural. Nos contaron que si cuando aplicabas este tipo de productos lo hacías al contrapelo, era como que el producto se fijaba mejor en la piel y duraba más tiempo. Voy a pasar a mi parte favorita, favoritísima, que son las pestañas. Se supone que se llevan pestañas increíblemente largas que hagan el efecto de ojo de muñeca. Entonces se lleva máscara de pestañas arriba, máscara de pestañas abajo. Y a mí esto es una cosa que me encanta, porque a mí todo lo que sean pestañas, yo ahí estoy. Y sabéis que yo siempre os he hablado de la Veteran Sex de Too Faced, que para mí era como la máscara. Hasta que probé esta, que es la In Extreme Dimension 3D Black Lash, que tal cual la probé fue en plan, la necesito, o sea, la necesito de verdad, y la necesitéis todas en vuestra vida. Yo la probé allí con un cepillito de estos que ni siquiera era el propio de la máscara, era uno que tenía que estar súper, súper similar, pero no era el mismo. Y si ya con ese cepillo conseguías ese efecto, o sea, no me quiero imaginar el efecto que te tiene que dejar esto. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! No me digáis que no es lo más. Es una máscara de pestañas increíble. La verdad es que me ha encantado. Y lo mejor de todo, es que en verano van a sacar la versión waterproof, que de verdad, si la fórmula es igual, va a ser como un lañalesito también. Y quería deciros que no se lleva eyeliner negro, por eso precisamente, porque se trata de que las pestañas se ven así como súper pestañas, y que el eyeliner negro no corte como la largura de la pestaña. Y vamos a seguir con la piel. En la piel se llevan, como os digo, se lleva la piel como con un toque de bronceado, sin que sea demasiado bronceado, y en las mejillas se lleva el colorete hasta aquí atrás, para que parezca en realidad que lo que llevamos no es colorete, sino que nos ha dado el sol mientras andábamos por la calle y nos hemos puesto un poco rojitas. Entonces, para ello voy a utilizar un colorete en crema, que es el Pale Pink de Bobbi Brown, que es este. Es este de aquí, que es un poco así rosa, fucsia, pero no chillón. Y lo voy a utilizar con esta brocha sintética de la Duo Fiber Face Brush de Real Techniques, que me gusta mucho para aplicar coloretes en crema. Como iluminador voy a utilizar este, que es el Perl de MAC, que es de los Cream Color Base, y lo voy a utilizar de aquí hacia atrás solamente, porque es como lo hicimos en el curso. En los labios esta temporada se llevan los tonos rosa, frambuesa, tonos mora, y aquí ya depende cada uno de la intensidad que le quiera dar o no. Yo lo que voy a hacer primero es delinear un poco los labios con el lápiz solar, que es como el típico rosa que sirve para todo. Y ahora lo voy a difuminar un poco con el dedo. Y para los labios voy a utilizar este tono, que es la cosa más preciosa del mundo, que es el Caprichus de MAC también. Es lustre, bueno, lastre. Entonces tiene esa jugosidad, le da a los labios como un toque así moradito, frambuesa, es que es justo el tono que se lleva ahora. Me parece que tiene justo el efecto este del labio mordido, que es como tan precioso y que en verano es tan maravilloso. Y para terminar vamos a utilizar el Fix Plus, pero bueno, el que es el de Charles Wota, que es el de la bruma hidratante de... que es mineral, que es tal que hace es que retiene mejor el agua, entonces tu cara va a estar también más luminosa. Y la verdad es que es súper gustoso, se parece al Fix Plus, pero tengo que decir que creo que el Fix Plus huele un pelín mejor. Pero, o sea, esta igualmente me encanta como huele y me encanta todo de ella. Y se cree que también me졌 prophesy a� soutiense corpse a la violencia. Y si creounter en contra de ella. Si cre busca que la persona ve cremia y que crema como huele y que si consume es ainda más bien buena. ¡C Kosky ideia! ой 43 21